Continuamos con más de TV Sur Noticias, ya tenemos el enlace vía Zoom con Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos va a hablar sobre el tema de la colonización. Ya tocamos un primer capítulo la semana pasada, pero hoy queremos hablar sobre el efecto en los bolsillos de colonizar las deudas. Don Danilo, expliquemos ese detalle y cómo puede favorecer la economía de las personas. Muy buenas tardes, Johan, un saludo cordial a todos los que nos siguen. Vamos a ver, hay varias consecuencias, algunas dependen mucho de lo que logre la persona negociar con la entidad financiera. En particular, va a pasar de un monto en dólares, por poner un ejemplo de mil dólares, ya lo habíamos mencionado, a un monto en colones de 690, por ejemplo, puede ser que sea un poquito más. Entonces, ahí pasamos a una operación, una nueva operación de 690 mil colones, 695 mil, que es un monto en colones que es un poco mayor al equivalente que podríamos haber tenido hace un año, por ejemplo. Entonces, ahí hay un impacto importante. En segundo lugar, como mencionábamos la semana pasada, la tasa de interés seguramente va a ser mucho más alta, y entonces, si pagábamos en dólares, una cuota de 100 dólares, eso venía siendo en el pasado los 65 mil, 67 mil colones, ahora vamos a pasar posiblemente a un equivalente de una cuota un poco mayor, porque la tasa de interés es mayor, entonces va a tener un impacto en nuestro flujo de caja. Ahora, si la operación en colones se pacta a un plazo mayor a la que nos faltaba pagar en la operación en dólares, podría ser que la cuota se disminuya, porque entonces, si alarga el plazo, pagamos de una manera un poquito más suave, pero entonces eso quiere decir que vamos a pagar durante más tiempo la operación. Y lo otro que podríamos tener es una comisión o algunas comisiones, dependiendo del tipo de crédito que hayamos tenido que negociar. Si es un crédito totalmente nuevo, puede ser que haya habido un avalúo para la casa, para poderla poner en garantía, una comisión de administración o de formalización, y entonces a la cuota se sumaría ese monto inicial a la hora de constituir el nuevo crédito en colones para sustituir el de dólares. Perfecto, gracias a don Danilo Montero que nos explicó este segundo capítulo. La próxima semana estaremos ya terminando este tema de la colonización y qué tan importante es para la economía de cada uno de los costarricenses. ¡Gracias! ¡Gracias!